Tinelli Junte lo mas hermoso Que he sentido Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tu lo decidiste Lo comprendo Y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo Que duró nuestro amor Tu me hiciste Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tu quieres mi amor Para mi no me importa Yo te quiero Sobre todas las cosas Yo te quiero Salud ¡Echale! 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 Junte lo mas hermoso Que viví yo contigo Los detalles Los detalles, los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tu lo decidiste Pues tu lo decidiste Lo comprendo Y me alejo No sin antes decirte Todos en su casa Que el tiempo Que duró nuestro amor Tú me hiciste Tú me hiciste Que en mi adiós Te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro Yo te juro que no Trataré de Ah, 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 ah Si tu quieres mi amor Para mi no me importa Yo te quiero Ah, ah, ah Sobre todas las cosas Guado, guado Guado, guado, amor mío ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Un aplauso para mi no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bravo! ¡Impresionado!